¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. Santiago Jiménez podría estar remontando su paso goleador en la Feyenoord. Luego de marcar en tres partidos de los últimos cuatro juegos disputados, Santiago Jiménez marcó un gol número 19 en la Everettense. Y lleva 21 goles en total en la presente temporada. El delantero mexicano arrancó el 2024 anotando, igual como cerró el 2023. Y puso en 2 a 0 por la fecha 17 de la Eredivice de Países Bajos. Con este tanto, el Santi marcó su gol número 19 en la Eredivice. Y lleva 21 goles en total en la presente temporada con el equipo neerlandés. El equipo de Santiago Jiménez busca fecha a fecha reducir la distancia para poder pelear por el título de la liga. Sin embargo, los de El Doven se la está poniendo difícil, ya que están invictos con puntaje perfecto en esta temporada. Y son los principales candidatos para llevarse el trofeo. Escuchemos cómo relataron los argentinos ante el gol de Santi Jiménez. La bombella, la bombella, la bombella. La bombella. ¡Gol! De Faginol, casa de número 29 en la espalda, gran jugada de Machi Bífer. El memote, el memo del pueblo, el memo de la gente. Un remate furtivo en el barmano, en el cara a cara, en el duelo del lejano este. Desenfundó primero el hijo de la noria y la mandó al fondo de la red. ¡Qué zurdazo! ¡Qué guadaniazo! El hombre del tri, el hijo del Chaco Jiménez, para decir que está vivo todavía. Que hay posibilidades que se recupera después de la seguida. Segundo gol consecutivo, 41-07. ¡Faginol 2! ¡El aclecero como te quiero, bebote! ¡Faginol acechando el Pace 6! Y vos lo veis acá, en la pantalla. Bueno, camaradas, el bebote anotó el segundo. ¿Ustedes qué opinan del buen momento que está pasando Santi Jiménez al volver a marcar anotaciones luego que tuvo críticas por no tenerlas? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.